La tercera etapa donde también vamos a, parte de la capacitación es entregar abate, que sepa la población cómo utilizar el abate, que no es peligroso, el periodo de vida útil del abate, porque podemos decir, ah, ya abatice, pero resulta que lo tienes que estar haciendo cada cierto tiempo para que tenga efecto. Claro. Porque si no pierde el efecto. Entonces todo este tipo de cosas ya para finalizar, bueno, y no me da la tercera etapa. Muy bien. Y bueno, además de todos estos beneficios que trae consigo, la campaña, pues también comentaba como incentivo, se buscó y logró romper el récord Guinness. Así es. Denominado Más Personas Barriendo al Mismo Tiempo. Platíquenos también qué significó, porque bueno, se cumplió con el objetivo, pues que arranque esta campaña de la concientización y todo, pero pues esta oportunidad que tuvieron también de romper este récord, ¿cómo se vivió ahí al momento? No, fue un ambiente de fiesta, de cooperación, el ánimo, el entusiasmo de los jóvenes, de las preparatorias, de las universidades, conviviendo con el personal de las secretarías, la sociedad civil que acudió, que se enteró del evento y quiso participar con nosotros, pues bueno, fue un ambiente totalmente de fiesta, que le da mucha identidad a lo que somos, a lo que hemos ido, siempre hemos buscado los primeros lugares en planos nacionales. Y bueno, esta vez lo logramos siendo el primer lugar a nivel mundial, ¿no? Y el compromiso está a estarlo refrendando, si alguien en el trayecto de aquí al año que entra nos quita ese récord, pues bueno, hacerlo más grande para volver a obtener ese récord, pues ¿no? Entonces, fue un ambiente de fiesta, de participación, de alegría, donde se nota el entusiasmo de la sociedad sonorense y de la sociedad hermosillense por participar, porque hacen falta. Estos llamados de color entusiasman a la gente, entusiasman la verdad y la comprometen a hacer. El compromiso que me decías, el compromiso de parte de nosotros, bueno, es hacer lo que nos toca, pero va a ser más visible y va a ser mejor si todos hacemos lo que nos toca. Entonces, la convocatoria, el darle el color, el darle la alegría, el darle identidad a este tipo de eventos, pues es el plus, ¿no? Pudiéramos haber hecho muchas campañas de descachar, hemos hecho cientos, hemos hecho miles, hemos participado como sociedad civil, ahora estamos desde el lado de ser funcionario público, pero si no te enganchan, no vas. Y lo que nos dio esto, pues fue un plus, la verdad. Ahí el secretario, la coordinadora de vinculación, Lince, y la gobernadora, pues sacaron un 10 con este evento, ¿no? Y que logramos romper el récord, ¿no? La idea es estarlo refrendando año con año, como decirte, que sea una cuestión de identidad, que sea un récord muy de nosotros, una sociedad limpia, no sea transparente. Claro que sí. Y bueno, aquí también, pues, después de este ejemplo, que nos pudiéramos a lo mejor organizar, ¿no? Como bien comentaba también, en las colonias, en la calle, a lo mejor el domingo nos toca una calle, el sábado o la siguiente semana el parquecito, tal vez, eso también nos da esa intención de poder hacer el ejemplo y poder hacer muchísimo más, poner nuestro granito de arena, ¿no? Así es. Y existen sin números de figuras, ¿no? Figuras contempladas por las distintas leyes, las brigadas, los consejos de participación social, los comités de participación social en el interior de las escuelas, que, bueno, lo que tratan es organizar a la sociedad civil alrededor de un entorno para que lo hagan propio, lo hagan suyo, porque de entrada ya les pertenece, viven ahí, ahí vive la gente. Así es. Quiero que lo sientan más suyo, que sientan el compromiso de hacer eso. Si por alguna cuestión, por alguna crisis, por alguna catástrofe natural, o por algún algo, el gobierno se ve impedido de hacer, pues la obligación es de nosotros ayudarnos un poquito, porque ahí vivimos. Podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho. Alguien me comentaba ahí por las cuestiones que se han tenido por los problemas de recolección de basura, y dice, bueno, sí es cierto, está muy padre dejar la basura afuera y que te la recojan los martes y los jueves. Dice, pero bueno, cuando se dio el problema en la crisis de los camiones, pues yo lo que hacía es que agarraba la basura, la subía al carro, y pues la dejaba en un contenedor que me topaba por ahí. Yo hacía mi parte, pues al menos mi casa estaba limpia, y todas las demás había pañales y de todo lo que tú quieras. Dice, pero pues yo hacía mi parte. Así es. Ese es el compromiso social. Ese es el compromiso social. El gobierno se compromete a dar generalidad en los servicios, pero bueno, cuando esto llega a pasar, el llamado se hace solidario, se hace público, pues para que también nosotros lo hagamos. Claro, y al final de cuentas el beneficio, pues es para nosotros mismos. Es para nosotros mismos, desde luego. Y bueno, licenciado, algo también que no comentamos de lo del dengue, que también es muy importante, los principales síntomas, que bien dicen se pueden confundir con un resfriado. Se pueden confundir con un resfriado, son, pues, temperatura, dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de articulaciones. En el caso del dengue hemorrágico, pues, sangrado. Es muy importante que al tener estos síntomas, somos una sociedad también que yo creo que hay que culturizarnos en ese sentido. Somos una sociedad también de que, ay, me va la cabeza lo que hay en el cajón, lo que nos sobró del tratamiento pasado, lo que nos dijo la prima, la tía, la que nos lo echamos a la boca y no los tomamos. Así es. Aquí, en este tipo de padecimientos, son padecimientos generales, llamémoslo así, porque lo padecen un gran número de población, pero que pudieran complicarse, en el caso del rengue hemorrágico, o la chikungunya, que a lo mejor la chikungunya no se ha difusionado tanto, pero la chikungunya deja secuelas. Deja secuelas en el sentido que deja dolores en las articulaciones, en la espalda. Entonces, es un padecimiento molesto que hay que atenderlo a tiempo. Entonces, el llamado es aquí, en cuanto se sienten esos síntomas, dolor de cabeza, temperatura alta, dolor de cuerpos, lo que se le conoce como el abrazo de la suegra, que le dicen. Sí. Acudir a su médico, atenderse inmediatamente. Y bueno, el médico sabrá distinguir si es un catarro o una influencia estacional. Claro. O es un caso de dengue o chikungunya. Así es, muy importante no automedicarse. Muy importante no automedicarse, porque podemos traer problemas mayores. Claro que sí. Bueno, licenciado, pues queremos agradecerle que nos haya acompañado en este día para venirnos a hablar sobre esta campaña Limpiando Sonora y sobre todas las acciones que se están realizando para prevención de esas enfermedades del dengue y chikungunya. Gracias. Gracias a ustedes. Y bien, amigos, como siempre, también a ustedes en sus hogares, les agradezco el favor de su atención. Soy Sandra Miranda, los invito a que continúen disfrutando de la programación de Telemax. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!